Para los jóvenes del municipio que reciben el incentivo Jóvenes en Acción, desde la Oficina de Prosperidad Social se informa que ya se pueden acercar a reclamarlo. Desde el 27 de junio quienes hacen parte de este programa pueden reclamar este beneficio. El pasado 27 de junio se da inicio a la tercera jornada de incentivos del programa de Jóvenes en Acción. Para todos los jóvenes que ya hacen parte, literalmente todos ya deben de hacer parte del programa de Jóvenes en Acción, entonces para que estén pendientes y puedan reclamar oportunamente dicha transferencia monetaria condicional. Recuerda, son dos modalidades. David Plata, para las que les consignaron por esta modalidad de revisar el aplicativo, allí se les hizo la transferencia para que puedan reclamar el incentivo. Y el otro es a través de giro. Para los que recibieron el incentivo a través de giro, tienen aproximadamente 20 días, es decir, hasta el 17 de julio, para que puedan reclamar el incentivo en los puntos autorizados. Para nuestro municipio son varios efectos que están autorizados para la entrega del incentivo. Entonces, ingresar a la plataforma o ir a buscar a la Oficina de Juventud y pues mirar por qué modalidad les llegó, para que entonces tengan como información y puedan reclamar oportunamente dicho incentivo. Los beneficiarios que tengan algún inconveniente para reclamar el dinero o dudas sobre el proceso, se pueden acercar a la Oficina de Juventud. Bueno, es importante que los que les llegó por modalidad de giro lleven el documento con el cual están registrados, sea con tarjeta o cédula de ciudadanía original. No vayan a llevar una copia porque no se los van a entregar. Entonces, llevar el documento original para que ellos comprueben que eres tú, ¿cierto? Y les puedan entregar el incentivo sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Les recuerdo que hasta el 17 de julio hay fecha límite, es decir, que hasta esa fecha los que les llegó por modalidad de giro tienen para reclamar el incentivo del programa. Si no lo han reclamado, después de esta fecha el incentivo se devuelve a Prosperidad Social y ya no lo puedan reclamar hasta próximas jornadas. Y pues tocaría reevaluar el programa, cómo están, porque también tienen algunas consecuencias, algunas causantes, el no reclamar el incentivo.